y estamos aquí en el boot de estudio logic con un buen amigo super productor super pianista lisandro fidre como estás bien muchas gracias por la oportunidad gracias gracias a ti por recibirnos aquí en el stand y platícanos un poquito de lo que lo que podemos ver aquí con estudio logic bueno estudio logic es una marca que originalmente es una fábrica realmente llamada fatar famosa por hacer teclados es decir el puro sistema de teclas entonces esto detienen 60 años haciendo puras teclas entonces ellos sacaron su línea de teclados le pusieron por nombre estudio logic hace varios años y pues lo interesante de esto es que probablemente sin que uno lo sepa cuando tocas un nord un cor un roland a lo mejor estás tocando las teclas de fatar claro de hecho yo yo llegué a tener un fatar en los ochentas no soy tan joven como me veo pero si llegué a tener algún fatar ahí mi padre cantó por muchos años y tenía uno prestado y lo tuvimos ahí y yo tengo un nord piano y sé que las teclas y toda la tecnología de los nord está desarrollada por fatar así que no sabía que estudio logic era fatal que interesante y que qué productos están presentando por acá vamos para allá tenemos por un lado su sintetizador por naturaleza porque es el único que tienen en el momento lo interesante de este sintetizador aparte de todas las funciones del tipo síntesis que te ofrece es que el motor sonoro está construido por una marca impresionante alemana llamada waldorf de waldorf provee la los sonidos y el sistema de síntesis a estudio logic estudio logic le pone sus teclas su carcasa y entonces tenemos un sintetizador que debería de valer unos 2000 dólares por el nombre de waldorf sin embargo vale mil debido a que este en realidad es estudio logic como marca no está interesantísimo además tiene un sistema de teclas estéticamente color negro y gris a diferencia de la mayoría de los teclados que son blanco y negro y aparte la tecla sólida si la cámara puede enfocar aquí este puedes ver que no tiene adentro una hendidura como la mayoría de los teclados su hermanito menor el sledge color amarillo tiene algunos menos presets pero es similar y es lo mismo y la tecla a la mejor versión estándar con su hendidura abajo luego tenemos por aquí la gama de numa compact que la idea de estos teclados construidos en 88 teclas es que un pianista tenga sus 88 notas todo su registro pero a 6 kilos de este peso guau esto es un sueño para mí a ver tienes el micrófono tantito voy a llorar no puede ser lo pude cargar sin ningún problema y el sentido es bastante bastante aceptable y tiene el el toque de un piano de white action y obviamente aún a un costo mucho menor me imagino pues todo este teclado está alrededor de los 600 dólares pero la ventaja que tiene este teclado es que al pesar poco te lo llevas a tu casa y a todos lados además de que tiene un panel de draw bars para si te gusta tocar jamón pones tu sonido de órgano y lo puedes manipular como quieras también puedes manipular los sonidos de sintes como leads, pads, todo eso lo puedes manipular y aparte la gran novedad es que tiene un puerto usb eso no es la novedad sino de que el usb transmite y recibe audio entonces para qué te sirve eso te conectas un ipad o un teléfono o lo que sea el ipad te da sus sonidos y vuelven a entrar al teclado y del teclado se dispara a tus bocinas entonces está impresionante porque ahora tu ipad puede funcionar como un módulo de sonidos externo antes también pero tenía que usar adaptadores y salir del mini plug del ipad ahora ya no el ipad regresa al piano está increíble eso la primera vez que lo escucho y bueno me encantó y elisandro ya nos están corriendo aquí en la nam termina a las 6 y a las 6 nos tenemos que ir no es como las iglesias de méxico dicen termina a las 8 y termina a las 12 o en argentina que son las 3 de la mañana y están comiendo asado aquí ya nos tenemos que ir lisandro gracias gracias para los que no saben quién es lisandro súper productor es un súper pianista y bueno trabaja con con álvaro lópez y rescue band ahí sí ya les cayó el 20 es él el mismísimo me va a quedar un ratito aquí platicando pero nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo nos vamos nos vemos chicos y Gracias por ver el video.